Hola amigos, los aspectos favorables que recibiremos de la luna desde el signo de acuario nos invita a luchar por aquellos trabajos en equipo. Notaremos como nuestra creatividad aumenta, momento muy propicio para iniciar cambios a nivel personal que nos van a ayudar a sentirnos mejor. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno Aries, los buenos aspectos que recibiréis de Júpiter en estos días os van a ayudar a estar más activos. Creerás más en ti, por lo que ha llegado el momento en que debes darte cuenta que todos aquellos pensamientos negativos que tienes dentro los debes abandonar, sobre todo a la hora de buscar soluciones para aquellos problemas que llevas mucho tiempo retrasando. De esa forma conseguirás que esto se solucione a tu favor. En el amor sentirás que tienes que dedicarle un poquito más de tiempo a tu pareja, pues últimamente le hacías muy poquito caso. En cuanto a los amigos y a la familia debes dejarte de influir por ellos. De esa forma evitarás sentirte débil. En el trabajo se acercan tiempos muy importantes, sobre todo para aquellos que estéis a la espera de un nuevo contrato de trabajo. En salud, la zona de los ojos será el punto más débil. Tauro, 21 abril al 21 mayo. Bueno, Tauro, aunque llevas mucho tiempo luchando por conseguir que tu vida cambie, quizás en estos días notes como ha llegado el momento de llevarlo a cabo. Los buenos aspectos que os envía Venus desde Capricornio os van a ayudar a iniciar esos cambios que tanto deseáis. Los aspectos más favorecidos serán a nivel laboral, pues además vais a demostrar la alta capacidad que tenéis para desarrollar este. En el amor, quizás lo más importante puede tener que ver con la pareja. Vais a buscar la sintonía para que ésta crezca entre vosotros, pero donde veis ser más cuidadosos será a nivel de las relaciones familiares, sobre todo aquellos que tengáis hijos, pudiendo surgir desavenencias entre vosotros y ello os puede obligar a que tengáis que establecer ciertas normas de convivencia, para que la vida resulte más tranquila y feliz. En salud, intentar no dejaros vencer por la apatía, sobre todo que os está produciendo la primavera. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, unas disonancias planetarias con vuestro signo os pueden traer pequeñas crisis a vuestra vida. Ello propiciará que deseéis dar un giro de 360 grados a ésta, empezando por el trabajo, pero también va a afectar a la vida íntima. Por fin llega el momento de hacer realidad esos nuevos proyectos que tenéis, pues ellos van a obtener el éxito. Además cuentas con la fuerza de Mercurio, que os va a ayudar en todo lo referente a la comunicación con el entorno. Abriéndose nuevas puertas a tu alrededor, a niveles sentimentales donde puedes tener ciertos tropiezos por la incomprensión de tu pareja hará que te sientas un poquito debilitado en este sentido, pero como los otros ámbitos de tu vida los estarás viviendo en plenitud, no te importará esta situación. En salud, debes intentar tomar algún refuerzo para no sentirte cansado ni agotado. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, los magníficos influcos que recibes desde Piscis, de Marte, Venus y Nepturo harán que ante ti se abren situaciones muy importantes, sobre todo a nivel laboral. Todo el esfuerzo que has realizado en meses anteriores, por fin va a ver sus frutos. A nivel de salud, tu vitalidad va a crecer. Vamos a os mostraréis persuasivos y con una fuerte personalidad que os va a resultar muy afortunados a la hora de conseguir, digamos, esas metas que teníais, tanto si tienen que ver con nuevos proyectos en trabajo como si se refieren a vuestra vida personal, relaciones con amigos o cambios que vosotros queréis realizar en vuestra vida privada, pues van a resultar muy afortunados. A nivel de vuestra economía, esta va a recibir un fuerte impulso con una entrada de dinero inesperada. En salud, por fin abandonaréis esas pequeñas dolencias y os vais a sentir pletónicos, para muchos va a ser el momento en que os va a apetecer iniciar alguna actividad deportiva. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, una contraposición planetaria a Mercurio desde Acuario os puede traer pequeñas complicaciones. Puedo hacer que os sintáis algo distraídos a la hora de realizar el trabajo, pero va a resultar algo transitorio y hacia mediados de semana la situación irá cambiando, pues el tránsito de Júpiter, vuestro signo, os va a ayudar a nivel laboral. Aunque por otro lado, a partir de estos días, surgirán nuevas ideas para desarrollar esos nuevos proyectos que tenéis, más contaréis con una gran fuerza interior que os va a llevar a luchar y a conseguir vuestros objetivos. En cambio, a nivel sentimental, la atravesaréis por vuestro mejor momento, sobre todo en las relaciones de pareja. Para aquellos que ya tengáis una relación estable, quizás en el momento que le pidáis le surgiréis una relación más firme. Puede llegar el matrimonio, un momento muy importante para aquellos que realicéis alguna actividad y que os sintáis más compenetrados. El ejercicio físico o simplemente caminar os va a venir muy bien. También va a venir bien para la salud. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, la fuerza que recibiréis de Marte desde Piscis y de Mercurio desde Acuario os va a estimular y os llevará a realizar cambios muy positivos. Bien puede ser una transformación interior de vosotros mismos. Ellos propiciado el tránsito de varios planetas por vuestra casa octava. Es una casa que nos invita al cambio. Como os he dicho, se refiere a un cambio interior que nos lleva a sopesar tanto nuestras relaciones a nivel sentimental como las relaciones sociales. A veces nos hemos mostrado un tanto egoístas y no hemos, digamos, canalizado nuestra forma de actuar. Otras veces puede tener un cambio a nivel de trabajo que va a resultar muy importante y favorable para vosotros. A nivel económico la situación también mejora. Lo que sí es tener cuidado un poquito en vuestra salud, pues os sentiréis como sin fuerzas y algo decaídos. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, los buenos aspectos que recibiréis en estos días de Marte y Venus os van a ayudar a que recobréis ese equilibrio que tanto os gusta que se dé en vuestra vida. Entréis en un momento muy importante. Será como un renacimiento en muchos casos. Esa situación tendrá que ver con el trabajo, pues estimulará la casa sexta, pero ello os llevará a planificar todo lo que deséis realizar y que os fijéis algunas metas. Alguna de ellas va a tener referente al ámbito laboral y os va a resultar a la larga muy afortunada si asumís y te das cuenta de vuestra valía. Mayores serán tus éxitos. Donde debes tener cuidado es a nivel de las relaciones, tanto las de amistad como las de pareja, pues te pueden llevar a serias confrontaciones y quizás derivar en alejamiento de esas personas, por lo cual debéis ser cuidadosos y evitar discutir. Y veréis que de esa forma nada pasará. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, estos días notaréis la fuerza de Marte y Plutón desde Sagitario. Os va a ayudar a nivel del trabajo. Os va a indicar el camino que vais a seguir para conseguir a llevar a cabo vuestros proyectos, por muy difíciles que os parezcan. Notaréis como vuestra ambición aumenta. Un momento muy importante para sacar adelante todo lo que os propongáis. Si os dejáis llevar por vuestra intuición, esta situación se va a convertir en muy positiva. Además, va a favorecer tanto a nivel sentimental como en el desarrollo de vuestro trabajo. En este último caso, veréis como actuáis de forma cauta y, como os digo, vais a utilizar mucho vuestra intuición. Seguir el camino que os indica ella. El éxito va a entrar en vuestra vida. En el amor, vuestra sensibilidad también será muy fuerte y cualquier detalle o expresión de cariño que os haga, la vais a apreciar sobremanera. En salud, cuidaros un poco. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, los fuentes y flujos que recibiréis de Marte y Plutón en tránsito por vuestro signo, os llevarán a sacar de vuestro interior toda esa gran fuerza y energía que tenéis para llevar a cabo todas aquellas empresas que os encomienden. Además, el tránsito de varios planetas por vuestra casa quinta harán que os mostréis más sentimentales, como vuestra elocuencia os va a ayudar a comunicaros mejor con el entorno y os va a resultar muy importante para la consecución de vuestros proyectos, pero a la vez porque estaréis muy ágiles mentalmente. Os va a favorecer no solo a nivel laboral, sino también va a influir el nivel económico, aunque también para algunos tendrá que ver con una organización o reestructuración y la forma de controlar los gastos. Momento muy importante para sentiros reconocidos. En salud, procurar abandonar algunos hábitos que solo estaban dañando la salud. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, los buenos aspectos que os envía Marte y Mercurio a vuestro signo os prometen cambios buenos y duraderos en vuestra vida. Para algunos puede tener que ver con el trabajo. Vais a saber encauzar toda esa energía para llevarlo a cabo. Para otros tendrá que ver con otros ámbitos de vuestra vida y ello va a resultar muy importante y afortunado. A nivel sentimental ha llegado el momento de analizar las relaciones que mantenéis con el entorno. Vos a veces necesitáis estar rodeado de amigos, familia. Esto va a resultar muy positivo y favorable. Quizás vais a recibir alguno de estos amigos una ayuda muy importante. En salud, notaréis cómo mejoráis. Sobre todo aquellos que acabéis de salir de una gripe o una operación. Siendo los más afortunados, pues os vais a sentir cargados de una energía que os va a hacer sentir mejor. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, estos días contáis con la presencia de vuestro planeta regente urano en vuestra casa tercera. Os va a llenar de una energía muy positiva, resultando muy favorable para aquellos que de alguna forma vuestro trabajo tenga que ver con la venta o el poder de persuasión que tengáis que realizar sobre los demás. Y esto va a resultar, como digo, muy importante, pues ese gran empuje será muy positivo y os llevará al éxito. Eso sí, durante estos días deberéis organizar un poquito la economía, pues a veces no le dais importancia y se lleváis alguna sorpresa desagradable. En los otros ámbitos se van a producir cambios inesperados, que os pueden traer algún problema de índole emocional, aunque va a resultar algo pasajero, pero os puede hacer sentir algo melancólicos. En el amor, abriros a la pareja, pues la comunicación va a ser vuestra mejor base. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, piscis, el tránsito os da por vuestros signos, carga de una energía y una fuerza muy especial. Además, os faréis, como digo, de un brillo muy especial en vuestra persona que os imprime el astro rey y os lleva alcanzar el éxito, sobre todo con el mínimo esfuerzo. Además, la suerte os acompañará en los distintos hábitos de vuestra vida. Para algunos puede tener que ver con el trabajo. Recibiréis el reconocimiento por lo que realizáis. Para otros, con la llamada para un nuevo contrato, pero en general será un periodo muy favorable. En el amor, lo más importante sucederá a través de la pareja. Pues la comunicación entre vosotros crecerá. Iniciaréis una etapa de gran felicidad. Bueno, y solamente que me quedas felicitar a todos los pistis y suerte para todos en general.